Fui a la discoteca a ver si me conseguia una fresca Me tomé mi trago y una princesa paso por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y condensamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que tú sabías que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 chocolate De canela, de canela, de canela ¡Gracias! 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 Con la mano arriba wey, con la mano arriba wey, con la mano arriba wey, que esas fiestas no terminan. No pares, sigue, sigue